Yo siento en mí la fuerza de un torrente que brota de raíces minerales, y ansía, lejos de sus manantiales, discurrir como un río mansamente. No habrá ni un pensamiento tras tu frente que remanse estas aguas torrenciales y me preste calor en los fatales fríos que me acuchillan diente a diente. La inmensa catarata me amenaza, al par que la corriente me atenaza, y en contra de ambas mi voluntad boga, mas mi fuerza se agota y desespera. Te busco y no te encuentro en la ribera y siento una amargura que me ahoga. Amén. 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 Amén.